Y ahora estamos esperando a Lucía Carreras, la directora de la película Tamara y la Catarina, una producción mexicana, así que estamos aquí esperando, en unos momentos ya debe venir, y pues para entrevistarla, a ver qué es lo que nos dice. Muy bien, ya estamos aquí con la directora de esta película mexicana que les comentamos, Tamara y la Catarina, y se trata de Lucía Carreras. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar presentando la película en Zurich, que es nuestra premiera europea, y pues muy contenta, la verdad es que la ciudad es hermosísima, no he podido ver mucho el festival porque llegamos hoy, pero pues emocionada de que se presente la película hoy. ¿Qué le puedes contar a toda la gente que está viendo el video acerca de tu película? Bueno, Tamara y la Catarina es mi tercera película, es una película que para mí habla de la soledad de las mujeres en las ciudades grandes, sobre todo en la Ciudad de México, habla de la complicidad, habla de la solidaridad entre mujeres, es una película que yo siempre he definido como conmovedora y dolorosa a la vez, y que espero que México se vea muy pronto, y que espero que la gente la disfrute, estuvimos en Toronto recientemente, y la verdad le fue muy bien a la película con el público. ¿Y hay planes de llevarla a más festivales? Pues sí, pero de esos que no se pueden decir todavía, sí, parece que la película pues ha tenido como interés, tenemos unos agentes de ventas que han hecho muy bien su trabajo, y pues nada, ahí va, va caminando. Dime una cosa, yo te quiero preguntar algo, ayer vi la película, está muy bonita, y me llama mucho la atención, ¿cómo escogiste tú a la bebé que sale, digamos, de protagonista? ¿Cómo fue el casting o cómo estuvo eso? Mira, la bebé, la bebé fue una suerte, porque parece animatronic la niña, hice casting durante varios meses, veía bebés, las volví a ver porque quería como una evolución en su motricidad y demás, y Tabata Regina la verdad es que iba evolucionando como muy de acuerdo con lo que yo quería, los papás son una joya, ¿no? Porque además trabajar con una niña pues implica trabajar con los papás, la niña tenía 28 días de llamado, tiempo completo, ¿no? Era dificilísimo, entonces, pues me decidí por ella, no era mi favorita físicamente, ¿no? Pero era mi favorita en términos de actitud, y la verdad es un placer trabajar con esa niña, esa niña le debería dar premios, ¿no? A mis tres actrices, ¿no? Yo creo que deberían tener premios las tres porque están increíbles, y la niña además fue una joya y un amor, sí. Sí, pues muy linda tu película, muy conmovedora, así que se las recomiendo mucho que la vean, y pues mucho éxito, muchas felicidades, y pues estaremos pendientes de ti. Gracias. No, gracias a ti, qué bueno que la viste. Qué bueno que la viste, o sea, si era una función de prensa. Sí, sí. Lo sabía. Chao, chao. Esto fue la entrevista con Lucía Carreras, directora de Tamara y la Catarina, una película muy conmovedora, y se las recomiendo mucho, estén pendientes. Chao, chao. Chao, chao. Estamos esperando aquí en la alfombra verde, ya que tenemos la presencia de Emiliano Torres, el director argentino de la película El Invierno, y ahorita lo vamos a entrevistar, a ver qué nos cuenta. Hola, Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Suri. ¿Qué nos podrías platicar acerca de tu película El Invierno? Bueno, estoy recién llegado a Zurich, vengo de San Sebastián, donde la película obtuvo dos premios, el premio del jurado y la mejor fotografía de Biarritz, y ahora aquí, esperando a ver qué sucede con este festival. Mi película es un thriller, algo de drama, y seguramente mucho del realismo, vinculado a la realidad de los trabajadores rurales en mi país, en la Patagonia, así que es una mezcla de todas esas cosas, y algunas críticas hablan también de Western y de algunas influencias de ese género. ¿Se ha presentado anteriormente en otros, bueno, ya dijiste San Sebastián, ¿y en otros festivales también? No, solo en San Sebastián fue la premier mundial, y con mucho éxito por los dos premios que obtuvimos. Antes de San Sebastián solo se había presentado en Toulouse, en Cine en Construcción, y allí la película ganó el primero y el segundo premio. ¿Y en qué otros festivales se planea presentarla? Por el momento llegamos hasta aquí, porque la semana que viene la película se estrena en Argentina, y a partir del estreno redefiniremos un poco el recorrido de la película, pero seguramente después de los premios de San Sebastián, el recorrido va a ser bastante amplio. ¿Y en qué te inspiraste tú durante la realización de esta película? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, la película se basa en una experiencia personal de hace unos 10 años, yo recorrí a la Patagonia trabajando en un documental, quedé bloqueado por una tormenta de nieve en la provincia de Santa Cruz, busqué refugio en la casa de un viejo capataz de estancia, y el tiempo que pasé allí esperando a que acabe la tormenta fue el puntapié inicial para la película, que narra la vida de personas muy aisladas, en absoluta soledad, en un rincón del mundo prácticamente desconocido. Tiene que ver con eso, básicamente, con ese paisaje y con las vivencias de los trabajadores rurales. ¿Y cuál es el mensaje que tú crees que dejan al espectador? Yo intento no hablar de mensajes y no soy muy fan de los directores que dan mensajes o que los dicen en las entrevistas, pero creo que es una película que habla sobre el trabajo, sobre la necesidad de encontrar un lugar digno donde vivir y trabajar, de lo que dejamos atrás a veces por esa lucha. Es una película que habla de la supervivencia en su sentido más primitivo, más esencial, y de la soledad y el desarraigo, algo que todos los inmigrantes viven, y en mi país, un país tan ancho y tan largo, con tantas migraciones internas, lo vivimos inclusive internamente. ¿Y tienes algún proyecto, próximo proyecto? ¿Estás pensando en alguna nueva idea? Sí, estoy trabajando en un proyecto actualmente que no está terminado, el guión aún no está terminado, pero seguramente será una película un poco más ambiciosa que rodaré en parte en España y en parte también en la Patagonia Argentina. Por último, ¿tus redes sociales o de la película para la gente interesada en saber un poco más? Es El Invierno en Facebook, El Invierno Film en Instagram y también El Invierno Film en Twitter. Muchísimas gracias, Emiliano, y mucho éxito y muchas felicidades, y ojalá que pronto vuelvas a Zurich. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí y bueno, gracias de nuevo. Gracias. Aquí estamos ahora en las instalaciones del Centro del Festival de Cine de Zurich, y miren con quién estoy, nada más y nada menos que con Betsabe García, directora de Los Reyes del Pueblo que no existe, que en esta ocasión ahora está como jurado aquí en el festival. ¿Qué tal, Betsabe? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí en Zurich. A ver, ¿qué nos puedes platicar? Cuéntanos un poquito acerca de cómo es que ahora estás aquí como jurado en el festival. Después de ganar la edición pasada con mi documental Los Reyes del Pueblo que no existe, me invitaron a ser parte del jurado internacional de documental, lo que para mí significa un honor estar aquí deliberando tanta película que es buenísima, que tienen mensajes que trascienden distintas realidades alrededor del mundo. Hay películas muy, muy intensas que hablan de la complejidad del ser humano y que ocurren en Perú, en Noruega, en todas partes del mundo. De hecho, también fuera de competencia está la sección hecha en México con películas realmente que muy, 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 muy fuertes que hablan también de lo que está viviendo México y que además han estado en muchísimos festivales y ahora toca estar aquí en Zurich Film Festival. A ver, y platícanos un poquito en qué consiste el trabajo de un jurado, ¿no? A ver, platícanos un poco. Nos ha tocado ver películas de todo tipo, muy interesantes, muy fuertes, un programa muy intenso. Películas que tocan distintas realidades. Vemos cuatro películas al día, entre tres y cuatro. Y la verdad, un honor porque los jurados hemos estado en mutuo acuerdo, hemos estado con una dinámica muy, muy, muy positiva para las películas, ¿no? Hemos estado deliberando cada día y la verdad es que ha sido un honor estar con realizadores, con productores que tienen pasión por el cine. Y platícanos también, el año pasado estuviste aquí concursando tú, también en la categoría de documental y ganaste un Ojo de Oro. Y platícanos, ¿qué sucedió a raíz de eso? ¿Qué pasó después? Después de ganar Zurich Film Festival, hemos estado en distintos festivales. La película ya se encuentra en Vime on Demand, en Amazon, en iTunes, Google Play, alrededor del mundo. Entonces, pues, la pueden encontrar en cualquier parte. Y realmente sí, fue después de ganar aquí en el festival, tuvimos una ola de buena suerte y también de gente que ha disfrutado la película. Estamos muy contentos. ¿Y ya estás lista para la noche de mañana, para la Hour Night? Sí, ya estamos listos. Y la verdad te puedo decir que la película que va a ganar es increíble. Así es interesante, rompe con todo tipo de barreras. El cineasta es un cineasta que estamos muy interesados en seguir su carrera porque hizo un excelente trabajo. Y algo más que quieras agregar para toda la gente que nos está viendo. Que vean la programación, está súper, súper, súper fuerte, íntima, compleja, entretenida. Vean documentales, sobre todo latinoamericanos, mexicanos y eso, que disfruten del cine. ¿Tus redes sociales ves a ver para la gente que quiera seguirte y conocer más acerca de tu trabajo? La red social del documental es Los Reyes Doc en Twitter y en Facebook. Muchas gracias. Gracias a ti y pues te deseamos muchísimos éxitos y pues ojalá que el próximo año también te volvamos a ver aquí en el Festival de Suri. Muchas gracias. ¡Continuamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!